Ya chicos, estamos entonces en nuestro segundo módulo del día lunes 15 de junio, este inicio de semana que empezamos con fauna y conservación. Esta es la última semana que tenemos de nuestro curso de turismo de intereses especiales. Ya estuvimos conversando con Juan sobre aves, sobre los virus y todo esto, las enfermedades que las pueden afectar. Y en esta oportunidad estamos acompañados de Cristian Saucedo. Él es el director del programa Wilding del Parque Patagonia, ¿cierto? En Tompins Conservation. Y en este momento nos va a hablar ya de forma directa todo lo que han trabajado ellos principalmente con la recuperación y la liberación de los choikes, ¿cierto? De los ñandú. Así que muchas, muchas gracias Cristian por estar aquí con nosotros. Te mando muchos saludos aquí en el chat. Así que bueno, ahora el escenario, como te digo, es tuyo. Y eso, agradecerte infinitas veces más por haber aceptado ser parte de este curso. Gracias a ti, Yanira, por la oportunidad de dar este espacio un poco para compartir un poco de la experiencia y de este trabajo que se ha venido desarrollando. Las otras charlas han estado, muchas, no han podido ver todas, pero algunas súper interesantes. Por ahí están los links para que la gente los vea. Y bueno, feliz hoy día un poco de compartir el trabajo que se ha venido desarrollando en el Parque Nacional Patagonia. En el día de hoy, específicamente, el programa referido a los ñandú o los choikes, según como cada uno lo llame. Y el foco principal el día de hoy va a ser un poco contextualizar el rewilding, en este caso, de qué se trata esta palabra en inglés que por ahí habla de la renaturalización, del reasilvestramiento. En primer término, presentar en este caso nuestro sujeto de acción o de conservación. El ñandú es miembro de un grupo de aves no voladoras bien extenso, grande, del cual existen varias especies que se han extinto, como el ave elefante de Madagascar, los muas de Nueva Zelanda, y existen una serie de otras especies vivientes. La más, como reconocidas y más grande actualmente, el avestru, está el emu en Australia, los casparidos en lo que es Nueva Guinea y Australia, los ñandús, con dos especies en lo neotrópico, en Sudamérica, y el kiwi en Nueva Zelanda, y finalmente, también agrupados en este grupo de ratites que se llaman, los tinamidios, los que vendrían a ser las martinetas, las perdices copetones. Ahí en la fotografía, un poco a modo de ejemplo, están el tamaño proyectado y en base a restos, ¿no es cierto?, de estas aves gigantes, ya extintas, que existieron, y que dan cuenta un poco de una característica que estos parientes vivientes todavía las mantienen. Como decía, hay un grupo súper extenso de aves no voladoras, hay registros fósiles, eso en particular no es mi tema, Sebastián Rosadilla, el paleontólogo que el otro día presentó, entiendo que está trabajando este tema, es una súper fuente de información y de experiencia, pero aquí en esta lámina se resumen en el fondo ejemplares o especies vivientes, y especies extintas, y la relación en el fondo del tamaño con el humano, o sea, son todas aves de gran porte, y en el caso de los moa animales de varios cientos de kilos, algunas de esas especies, ¿ya? Esto un poco, la gran mayoría del grupo vive y está asociado al hemisferio sur, si uno se fija, están las dos especies de ñandú y los tinamú, en los neotrópicos, está el avestruz en la zona de África principalmente, las aves elefantes en lo que es Madagascar, y los casuarios en Nueva Guinea, Australia, y los moas kiwis en Nueva Zelanda, y los hemus que no los mencioné en Australia. Hay una serie de análisis y estudios que han buscado determinar la relación entre estas especies, cuáles son más emparentadas a cuáles, bajo diferentes métodos, técnicas moleculares, hay todavía algo de discusión, pero está en general, de que todas estas especies vivientes tendrían en el fondo un origen común a partir de un ancestro volador, y que en algunos de ellos, o sea, algunos de ellos, los no voladores hoy día fueron perdiendo esa capacidad de volar, al cambio que algunos de ellos, como el caso de los tinamidios, la retuvieron, esa característica, ¿ya? Se habla de un poco de una convergencia evolutiva en los diferentes continentes, en este caso, en las Américas, en África, en Australia, en Nueva Guinea, etc. Y ahí tenemos en la lámina un poco los avestruces, el casuar arriba, el diminuto y nocturno kiwi, la perdizcopetona o la martineta, familiar para nosotros acá en Patagonia, y los emúes, también como representantes de este grupo, los ratites no voladores, ¿no es cierto?, por la falta de quilla, donde se insertan los músculos pectorales. Este grupo que se llama paleognato, en el fondo se refiere a un grupo que tiene ciertas características en la mandíbula, que son bastante primitivas y comunes entre ellas, y por eso esa es la característica que separa a este grupo del resto de las aves que conocemos, ¿ya? Entrando un poco hacia la especie que nos convoca hoy día, hablamos de, para nosotros en Chile, el ñandú, o acá en Patagonia, se ocupa mucho el término choique, o ñandú petizo, en inglés es el Darwin's ria, o el lesser ria, que en general alcanza un tamaño, de los representantes actuales, está en el grupo intermedio, no es el más grande, no es el más chico, alcanza pesos que fluctúan entre los 25, 35 kilos, alcanza alrededor de un metro de largo, ya dependiendo del estado, de cómo coloca su cuello, y habita principalmente áreas de estepa, en este caso, la estepa Patagonia, áreas de matorral, son especies, es una especie herbívora, se alimenta de semillas, de pequeños invertebrados, de hierbas, pastos, pero también, ocasionalmente, de algunos vertebrados, como pueden ser roedores, lagartijas, bueno, también insectos, ya, son aves en general, muy sociales, muy gregarias, o sea, les gusta andar en grupo, y bueno, dependiendo de la época del año que se trate, por ahí puede uno ver animales solitarios, pero en general, son animales que buscan la compañía, ya, el choy, que es en general un animal de color café grisáceo, con un moteado de blanco, como se indica en la fotografía superior, y su pariente, o su primo más cercano, su especie más emparentada, es el ñandú grande, que en Argentina se llama ñandú, o ñandú grande en inglés, que es una especie bastante más grande, que tiene colores negros en el cuello, y por ahí bastante más corpulenta, de lo que es nuestro choique, o nuestro ñandú petizo, ya, también, es importante señalar que el origen, a partir del cual viene este nombre de ñandú de Darwin, tiene que ver con la recolección que hizo Darwin, en su viaje, en su expedición en el Beagle, él había escuchado desde los aborígenes, y algunos relatos gauchos, de que al sur del río Negro, había una especie bastante menor, y distinta de ñandú, él conocía el ñandú grande hasta ese momento, y resulta que estaban en una, en la cena de Navidad, sirven ñandú como plato de cena, y Darwin, mientras está comiendo ahí, se da cuenta, y me imagino que por el tamaño de las presas, lo asocia, que podría ser este, este otro, esta otra especie, y se describe que se para ahí, va a la cocina, busca los restos, y efectivamente esos restos los guarda, y los envía al Museo de Londres, y, posterioridad, cuando se describe la especie, se le describe con el nombre de Darwin, o ñandú de Darwin, reconociendo un poco, que Darwin había hecho, la colecta en este caso, de este ejemplar, o de esta especie, ¿ya? De ahí viene un poco, el nombre en inglés, de ñandú de Darwin. Otro alcance importante, es que tenemos, una subespecie del ñandú, ¿no es cierto? del ñandú de la puna, del altiplano, el suri, que viene a ser una especie, que habitan los bofedales, del altiplano, en general, áreas de altura, más de 3.000 metros, por lo general, y se describen, describen algunas diferencias anatómicas, asociadas al número de escamas, en las patas, ¿ya? Y también, se diría que tendría, mucho menos plumas blancas, en el cuerpo, y sería de menor altura, lo que es el choique, o el ñandú patagónico, ¿ya? Vale la pena hacer el alcance, que en este caso, estamos hablando, de otra subespecie, ¿ya? distinta a la que en este caso, habita la Patagonia. Si miramos, la distribución geográfica, acá vemos, Sudamérica, en la mancha morada, de la parte norte, se indica lo que es la distribución del suri, principalmente, ¿ya? Y, y toma lo que es el norte de Chile, Perú, Bolivia, y Argentina, ¿ya? Hacia el sur, vemos como, eh, posee una amplia distribución, en términos, esta es la distribución gruesa, de, de la, la macro distribución, ¿no es cierto? Y va, viene desde el sur de la provincia de Buenos Aires, y se extiende, hasta el estrecho Magallanes, prácticamente. en particular, eh, en Chile, o, está, restringida, o más limitada, lo que es la región de Aysén, y de Magallanes, a lo que son ambientes, este, páricos, ambientes de Mayín, y en muchos casos, ambientes de uso agropecuario, lo que corresponden, a, a campos ganaderos, o estancia, ¿ya? Y por cierto, afortunadamente, están, en varias de nuestras áreas protegidas, especialmente en Magallanes, como es el caso del Parque Nacional Torres del Paine, eh, y lo que es el Parque Nacional Paliay, ¿ya? Eh, ¿qué amenaza, a lo largo de esta, de toda esta distribución, si bien uno vería que tiene una enorme distribución, en Sudamérica, en, en Argentina, en Chile, la especie ha estado, desde tiempos inmemoriales, expuesta, a la casa, ¿ya? Y así como, esta evidencia, eh, está aportada, por evidencia arqueológica, obviamente, con, eh, la, aparición, o el uso de armas de fuego, el uso de perro, eh, hace que esta casa, sea mucho más, eh, más importante, eh, en términos del volumen, y del impacto, al ser aves, y una especie que modifica en el suelo, unidos muchas veces, que han expuesto, a la destrucción, por perro, eh, también a la colecta de los huevos, por parte del hombre, y, eh, en algunos casos, se describe algún grado de, de interferencia, o de competencia, con la ganadería, porque en el fondo, igual son animales herbívoros, que en este caso, están, eh, consumiendo, eh, materia vegetal, que, eh, si el foco es la ganadería, a veces, eh, no son por ahí, vistos con muy buenos ojos. Los predadores naturales, tienen varios, algunos de ellos, eh, son los zorros, los pumas, y, eh, también se describe, entre algunas de las amenazas asociadas, el tema de, dónde se asientan, dónde nos asentamos como humanos, en términos de villas, poblaciones, casas, que tendemos a hacer uso muchas veces de lugares que son súper importantes para la especie, y que tienen que ver con la disponibilidad de agua, o de cierto forraje, o vegetación, en ciertos momentos. Los cercos también son una amenaza importante por el efecto de fragmentación, muchas veces, estos cercos tienen muchas hebras de alambre, y no les resulta para nada fácil poder pasar a través de ellos, salvo que estén amenazados por un perro, o por algo que los percibe, ¿ya? También la actividad minera, es una actividad que se describe como una amenaza por el impacto al entorno, por el uso del agua, y también fenómenos climáticos extremos, como pueden ser nevazones extremas, se describen como potenciales impactos para la especie, ¿ya? Ahí, en el fondo, en las imágenes, podemos ver un cuchillo, cuyo mango está hecho con un dedo de ñandú, algunas láminas que retratan el uso, ¿no es cierto?, de boleadoras para la casa ñandú, y abajo un nido abandonado, porque el ñandú se fue descubierto por una persona que andaba con perros, y obviamente el ñandú ahí no volvió y quedó ese nido expuesto y totalmente abandonado, perdiéndose toda la temporada reproductiva, ¿ya? Existen una serie de eventos, ¿no es cierto?, relatados históricos y recientes respecto a la persecución que ha hecho el hombre con el uso de perros, con el uso de caballos, boleadoras, galgos, y también los caminos, ¿no es cierto?, no mencioné los atropellos, también son otra fuente de pérdida de animales. Esta es una foto de acá de Aysén, recopilada del año 43, descrita para la zona de Valle Simpson, que si bien al parecer no es, ni es una zona de distribución original de ñandú, al parecer había gente que traía, o había alguna suerte de movimientos, de huevos, desde Argentina hacia acá, y un poco lo que retrata esa fotografía es esa situación, uno ve al fondo todo lo que son los bosques, ¿no es cierto?, de los grandes incendios producidos acá en Aysén entre los años 30 y los 40. La caza, como mencionaba, es una actividad desafortunadamente bastante más común de lo que uno creyera, y en el fondo esta foto está tomada cerca del paso Robayos, corresponde a la caza de un choique durante invierno, y obviamente en este caso constituye un recurso proteico, la carne, y también se le da muchas veces uso a lo que es su casa, y las plumas, ¿ya? Esos son algunos de los, más aquellos otros recursos, como puede ser el cuero, para hacer algunas artesanías, como tabaquera, o los dedos, como ya mostraba el tema de los cabos, de los cuchillos, ¿ya? En consecuencia, todas estas acciones han hecho que, a lo largo de esta distribución, hoy día, la IUCN, tiene que catalogar a la especie como cercana a la amenaza, con una tendencia poblacional a la disminución, ¿ya? No hay datos precisos respecto a la población total, o sea, no sabemos cuántos ñandús existen a lo largo de toda esa mancha que veíamos de lo que es su distribución, pero sí sabemos, y acá en Chile, a través del reglamento de clasificación de especies, el Ministerio del Medio Ambiente, el año 2018, catalogó a la especie como vulnerable para magallanes, y como en peligro para la región de Aysén, ¿ya? Ya vamos a ver por qué esta diferencia entre una región y otra, y anteriormente, ya la ley de caza reconocía la condición de en peligro del ñandú, para lo que es la zona austral, en este caso conformada por Aysén y Magallanes principalmente, ¿ya? Aquí en esta lámina vemos algunas características que reconocemos fácilmente de los ñandú, una que son grandes corredores de las estepas, ¿no es cierto? Alcanzan alrededor de 60, incluso más kilómetros por hora cuando es necesario, si bien tienen estas plumas, no sirven para volar, pero sirven para el cortejo, sirven para llamar la atención, sirven para hacer quiebres o evadir preadores, frente a una situación en que están huyendo, frente a alguna amenaza, sea un predador natural o sea muchas veces un predador asociado a nosotros, al humano. En la lámina de abajo a la izquierda, vemos el gran desarrollo que adhieren los ojos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el cráneo de los ñandúes o de los choques, y la característica, aunque no se ve con gran detalle, que ellos carecen de este esternón, lo que vendría a ser la quilla, la pechuga, ¿no es cierto? De la gallina en este caso, donde se insertan los músculos pectorales. Otra característica interesante es la pata, si nos fijamos, la pata está compuesta por tres dedos que la ayudan a correr, provistos de tres garras bastante desarrolladas, como medio de defensa, y ahí está comparativamente un dedo, o una pata, mejor dicho, de avestruz, y fíjense la diferencia en este caso, el avestruz tiene dos dedos, en cambio que el choique o el ñandú tienen tres dedos, ¿ya? El largo cuello les permite poder ser vigilantes, asociados a estos ojos, y tienen una visión extraordinaria, son capaces de ver muchos detalles, tienen largas pestañas, que por ahí lo protegen del viento patagónico, de la tierra muchas veces, que se levanta producto del viento. Son animales muy adaptados a las rigurosas condiciones que imponen lo que son los ambientes tepáricos, uno a veces los ve como animales muy frágiles, donde quizás uno se siente como no tan a gusto en ese ambiente, pero es increíble ver de qué forma ellos ahí se desenvuelven, lo más bien, y se insertan en el fondo en ese lugar que es su hábitat, acá me gustaría hacer referencia un poco a los plumajes o a las edades de los ñandú, ¿no es cierto? Los charitos, charitos se le llaman a los polluelos de los ñandú, acá abajo a la izquierda, que en general están, tienen estos colores negro y blanco, tienen unas rayas en el dorso que los ayudan a camuflarse en el entorno, y siempre están acompañados en el caso de su padre vigilante, es el padre quien es el encargado de construir el nido, incubar y otorgar todos los cuidados parentales que tengan que ver con el cuidado de estos charitos. Es frecuente que uno vea a este macho bastante desgastado luego de haber incubado, y por ahí no lo ve con un plumaje tan lindo, pero es porque es el peso de la crianza de estos charitos que carga en este caso el macho. En el lado izquierdo superior vemos un animal, un juvenil que le llamamos, si se fijan, no tiene manchas blancas, es de un cuerpo por ahí un poco más globoso que el animal adulto, un cuello un poquito más corto, y en general, como decía, sin manchas blancas en el cuerpo, las manchas blancas las empiezan a presentar y van incrementándose gradualmente con posterioridad al año, año y medio de edad. Y en la parte de abajo a la derecha vemos un plumaje más típico de un animal adulto, con eso en el fondo nos podemos, tenemos cubiertas las tres categorías, los charitos, los ejemplares adultos. Es importante decir que por ahí no hay un dimorfismo sexual claro, o sea, no es fácil diferenciar machos y hembras por una característica externa. Los machos a veces tienden a ser un poco más grandes, obviamente que se andan acompañados de charitos, son machos, pero por ahí, si uno ve un animal aislado, no es fácil decirse que se trata de un macho o de una hembra. ¿Ya? Otra característica interesante es cómo ellos son críticos en su entorno. Acá en la foto, aquí va un adulto, un macho, a propósito está esta foto que en el fondo nos muestra cómo ellos se insertan en su entorno, una vegetación compuesta por neneos, calafates, mata verde, y aquí van los charitos, ¿no es cierto?, detrás del papá, y eso, por cierto, que es una característica que los ayuda a ellos a evadir predadores, a pasar inadvertidos, pero al mismo tiempo dificulta muchas veces hacer algunos trabajos de campo porque en el fondo uno no los ve, no los detecta, y si los llega a detectar ellos salen huyendo a grandes velocidades corriendo por la estepa. Entonces, esos son elementos a tener en cuenta como súper característicos del choique. El macho, en este caso, yo les comentaba que es quien principalmente construye el nido, hemos visto en el caso del centro de reproducción que las hembras igual participan, nos imaginamos que eso ocurre en la naturaleza, los nidos pueden tener entre 10, 12, 25, hay nidos de hasta 30 huevos, y esto ocurre porque un macho copula, establece un territorio de reproducción, construye su nido, e invita a estas hembras a depositar sus huevos en este nido en el cual él va a estar a cargo. Luego que las hembras han puesto esos nidos, esos huevos en el nido, ellas salen en busca de otros machos, por lo tanto, el macho copula con diferentes hembras y las hembras a su vez copulan y se aparean con distintos machos, ¿ya? Eso es importante y obviamente el tamaño de nidos también va a tener que ver con el tamaño de la población y la proporción de sexo, es decir, cuántos machos y cuántas hembras hay en una población y el tamaño de esa población en sí. La ecuación promedio dura entre 38 y 42 días, hablamos como de 40 días en promedio de incubación y es el macho el encargado principal de este proceso, ¿ya? aquí en el fondo se ve en la fotografía, como decía, los nidos pueden tener un número variable de huevos y estos huevos, por ejemplo, en la fotografía de abajo a la derecha, el huevo bien de la derecha, es un huevo mucho más reciente, es decir, que la hembra lo puso hace poquito, tiene este color amarillo, verdoso, muy brillante, muy hermoso, pero a medida que avanza la incubación van pasando a un blanco mucho más uniforme y se va perdiendo este color, ¿ya? Fíjense que los nidos ellos igual por ahí, si bien es una depresión en el suelo que ellos construyen y cavan, se llenan con ramitas de calafate, plumas, ramitas que ellos van encontrando ahí alrededor. El macho permanece durante la incubación en un estado de torpor, en un estado somnoliento en que está uno si no supiera creería incluso que está muerto, está realmente ahí dedicado con toda la energía de su cuerpo dedicada a esos huevos a sacarlos adelante y si bien estos huevos pueden tener pueden haber sido puestos y van a haber sido puestos en fechas distintas por la hembra se produce un fenómeno de sincronización de la gran mayoría de estos huevos al momento de nacer, ¿ya? Una vez que nacen los charitos, los charitos son cuidados en forma muy activa por el padre quien incluso es capaz de corretear, de perseguir zorros, caiquenes caranchos, en el fondo mientras más pequeños son los charitos el instinto de protección del padre es mucho mayor a medida que ellos van creciendo y se van haciendo entre comillas un poco más independiente este instinto de protección va disminuyendo, ¿ya? Acá un poco se retrata a través de esta lámina de faunánimo este proceso de la sincronización de los huevos donde en el fondo a medida que se cumple el día 40 el día 42 empieza el nacimiento y ahí se tiene que apurar el charito que no nazca, que no salga de su huevo o que su huevo venga muy atrasado en el desarrollo no va a acompañar a esa familia, no va a acompañar a ese macho porque ellos tienen que de alguna forma moverse, seguir adelante y igual el hecho de estar ahí los restos de huevo son unas fuentes de atracción hacia carroñeros y preaduves por lo tanto tienen que moverse y los charitos en eso tienen que acompañar a sus hermanos y en este caso a su padre, ¿ya? Súper importante es el padre para los charitos además de los cuidados es la temperatura imagínense que ellos cuando nacen nacen provistos de un plumón muy fino que no tiene capacidad termorregulada o sea, no les permite a ellos mantener su temperatura el calor principal aquí la estufa de ellos es su papá y por eso es tan crítica para la sobrevivencia de estos charitos en los primeros meses de vida esta estrecha relación con el padre de manera que ellos puedan mantenerse poder dormir bajo temperaturas altas protegidos de su padre de otra forma un charito que no es capaz de dormir con su padre que se pierde a lo largo del día de su familia es un charito que o va a morir de frío o es un charito que va a ser predado por un ave rapaz o algún algún otro predador como puede ser un sol es así de crítico para la sobrevivencia de los charitos a medida que ellos van creciendo este instinto de grupo se va desarrollando se va cohesionando este grupo y siempre bajo la mirada vigilante de este padre ¿ya? a lo largo de estos años hemos podido al menos para el caso de Aysén junto al equipo de trabajo y en el centro de reproducción hemos calendarizado lo que son las actividades y ahí es posible ver que más o menos entre abril y septiembre los machos tienden a establecer sus territorios generan una serie de vocalizaciones asociadas a las áreas que ellos han elegido luego entre julio y septiembre empiezan los bailes los despliegues de alas las primeras cópulas ¿ya? y ya en el periodo entre agosto y noviembre se genera en una primera etapa lo que son las construcciones de nido y en una segunda el inicio de la puesta de los huevos ¿ya? y hemos tenido fenómenos o situaciones en que han habido incubaciones muy tempranas dentro del año y eclosiones en general se extienden hasta diciembre ¿ya? y finalmente la crianza se extiende una vez terminada la eclosión y más o menos ocurre desde octubre a marzo esto puede ir variando según la latitud que se trate pueden haber algunas variaciones pero más o menos es lo que hemos observado aquí en el caso de Aysén ¿ya? mencionaba hace un ratito que hay predadores en las zonas que habitan los ñandú obviamente hay grandes predadores como puede ser el puma el zorro culpeo pero también hay otros predadores de tamaño intermedio que van a afectar en este caso nidos como pueden ser los quiques o hurones los armadillos el peludo en particular hemos detectado más de alguna oportunidad especialmente sobre nidos abandonados que hacen uso de los huevos de lo que son y establecen su madriguera en forma temporal cerca de esos lugares y también en algunos de estos sitios hemos detectado gatos colocolos o gatos pajeros que también pueden tener un impacto de predación sobre los charitos o animales juveniles estas son otras fotografías de cámaras trampa que muestran un nido abandonado del cual tenemos un culpeo que por aquí está cosechando un huevo luego una hembra de cóndor con un cóndor juvenil que también bajaron a alimentarse de algunos de esos huevos que quedaban y un garancho también es decir aquí como sabemos la naturaleza la energía se transforma no queda eso ahí abandonado y varios se hacen cargo de ese nido abandonado que queda que muchas veces tiene que ver con una una actividad una acción antrópica generalmente eso es importante de tenerlo en mente en Aysén les decía aquí hay dos poblaciones principales de Ñandú está la población de Baño Nuevo acá cerquita de Coyaique a un poquito más de 100 kilómetros de Coyaique es una zona donde se desarrolla la ganadería ovina con un manejo muy amigable con los Ñandú y es por eso que esta es la población más importante acá en Aysén hay estimaciones de alrededor de 300 y hasta 400 individuos en esta zona hay un segundo sector lo que es el Parque Nacional Patagonia donde en el fondo partimos con una población muy pequeña de alrededor de 20 no más de 30 animales y que se encontraba circuncrita o restringida a un área bien específica de lo que era la existencia Valle Chacabuco y es a partir de la cual hemos desarrollado una serie de medidas para buscar su aumento poblacional y aumento en su distribución dentro del parque también ya mencioné en el caso Magallanes hay otros sitios como es Torres del Paine Paliaique estancias privadas y también entiendo que es una especie que se introdujo en algún momento en Tierra del Fuego desconozco si hay poblaciones establecidas hoy día de Ñandú en Tierra del Fuego pero es algo que se cita y se reconoce ya en este sentido es importante señalar que no son actividades incompatibles la ganadería con los Ñandú pero sí obviamente que esta ganadería en la medida que sea bien desarrollada amigable en cuanto al uso de los perros a respetar las áreas de reproducción de los Ñandú a no tener perros desatendidos o no supervisados por los puesteros y los gauchos es un tema que dependemos de ese buen manejo para que puedan haber ovejas y Ñandú al menos el ejemplo que yo conozco acá es el de baño nuevo que es un muy lindo ejemplo me imagino y he visto de paso en Magallanes se ven muchas zonas en las cuales el Ñandú convive con el ovino con la oveja y eso es un súper buen ejemplo de que en el fondo puede haber un grado de complementación o de de pueden convivir estas especies más allá que el Ñandú nunca va a alcanzar tan grandes poblaciones como para que ponga en riesgo el recurso alimenticio para la oveja ¿ya? y bueno asociado a esta actividad ganadera están los cercos que yo les decía constituyen verdaderas barreras muchos casos no solo para el Ñandú sino que también para el Guanaco por ejemplo y ahí en el fondo también acá nos obliga a pensar o o a buscar sistemas de cercos amigables sistemas de cercos que promuevan y no restrinjan el el movimiento de algunas de nuestras especies silvestres que van quedando atrapadas aquí muchas veces mueren si no llegamos a tiempo para sacarlo o a veces se producen lesiones tan graves que simplemente mueren ahí en el alambrado ¿ya? nosotros el 2004 como Tomkins Conservation partimos con lo que fue la propuesta de creación de lo que es hoy día el Parque Nacional Patagonia para los que no conocen dónde está estamos hablando de la región de Aysén en la gran zona comprendida entre el sur del General Carrera y el norte del Lago Coca y el parque alcanza en gran medida toda su porción oriental su porción este colinda limita con Argentina en esta zona hay una proporción importante de estepa patagónica que es uno de los ambientes principales el cual se le ha venido dando protección y en este contexto fue que hace ya algunos años iniciamos nuestro programa de especies amenazadas de rewilding de restaurar los ecosistemas a su condición original y el ñandú siendo uno de los objetos de conservación una de las especies foco de este trabajo otra especie el huemul por ejemplo en las áreas de bosque en el día de hoy nos vamos a los ñandús como empezamos acá empezamos les decía con sexo que nos indicaban una muy baja población una población de no más de 20 ejemplares muy pocos nidos no hacíamos un gran esfuerzo por buscar nidos por este impacto que significa que si les detectamos los nidos en general tienden a abandonar los nidos y también detectamos al comienzo algunos casos de saqueo de huevos y una baja sobrevivencia de charitos teníamos el problema de la presencia de perros en la zona y a fines del 2014 aparecen unos primeros charitos huérfanos rescatados por carabineros ya en la zona fronteriza y eso de alguna forma nos incita a lanzar un poco un programa un poco más ambicioso en términos del trabajo con la especie entonces como objetivos principales de este programa buscamos evitar una extinción local buscamos aumentar numéricamente esta población y combinar lo que es la conservación in situ o sea proteger a la población silvestre remover cerco pero también desarrollar lo que es un centro de reproducción teniendo una meta arbitraria de que niandú adultos en el medio libre consideramos que ese es un número que de alguna forma representa una posibilidad más cierta de un futuro de la especie en la zona y obviamente muy de la mano y desarrollando una serie de acciones con nuestros vecinos en el territorio ¿ya? ¿cómo partimos? partimos con un estudio del hábitat potencial de la especie encargado la universidad de chile al profesor estade que aquí básicamente lo que se hizo fue buscar lugares con aptitud para presencia de ñandú es decir estábamos nosotros si queríamos ayudar a recuperar esta población era absurdo lo que pensábamos había realmente hábitat de ñandú o lo estábamos simplemente imaginando y el estudio indica a través de un modelo matemático en base a registro en terreno de que hay una serie de sitios dentro del parque que tienen muy alta aptitud para la presencia de ñandú por lo tanto seguimos adelante con el trabajo del ñandú les comentaba que se produjeron algunos primeros rescates de charitos huérfanos a fines del 2014 esto en el retén fronterizo de carabineros en Entrabaque aquí están los primeros dos individuos aquí la señora la bernardita en ese momento ella vivía ahí junto a su marido quien estaba de sargento el retén y ellos estaban preocupados rescataron a estos charitos y se contactaron con nosotros para ver cómo poder avanzar ahí le estaba preocupada de darle calor en la estufa leña haciendo fueguito y eso gatilló producto de este acercamiento entre el carabinero y la fundación de empezar a construir una infraestructura para albergar estos primeros dos charitos esto en un entorno remoto no estamos en el medio urbano y partimos construyendo esa infraestructura le avisamos al SAG y seguimos todos los procedimientos para establecer este centro hasta que formalmente en enero del 2015 se constituye oficialmente el centro tuvimos el apoyo de voluntarios de practicantes para construir los primeros cierres ya y en el fondo con eso teníamos la primera infraestructura pero con solamente dos animales dos charitos rescatados era como incierto el futuro y tenía pocas proyecciones el poder construir o avanzar hacia este centro de reproducción ¿cómo seguimos? dijimos bueno ¿dónde hay Ñandú? empezamos a buscar consultamos a magallanes habían existido criaderos comerciales finalmente para hacer corta la historia accedimos a un criadero comercial en el cual compramos diez charitos y los trasladamos vía aérea desde la región de la Araucanía a Aysén por más de 900 kilómetros estos iban a constituir los medios hermanos de los primeros dos charitos fundadores este operativo lo llamamos en ese momento el vuelo del Ñandú porque correspondían a los primeros o al menos a los que nosotros tuviéramos conocimiento de Ñandú que estaban volando en este caso en la Patagonia para este esfuerzo de repoblamiento o de recuperación ahí se señala en el fondo el gran recorrido que realizaron estos animales no teníamos experiencia le consultamos a los australianos pedimos algunas recomendaciones y con el apoyo de Fauna Andina de Fernando Vidal los charitos que constituyeron como decía los animales fundadores junto los hermanos de los fundadores ya se reciben animales con gran entusiasmo y de vía agónico corriendo expuestos al viento se tenían que aclimatar en ese momento estaba uno de nuestros guardafaunas Manuel a cargo de sus cuidados y en todas estas zonas que hemos denominado nosotros el puesto ñandú donde están los corrales de reproducción nosotros teníamos que esperar y criar estos ñandú por más de dos años para que ellos se convirtieran en reproductivamente aptos y para ahí recién empezar la reproducción ya por lo tanto ahí están los primeros dos animales creciendo ya más grande aquí ya el grupo grande conformado por los trasladados y los fundadores y este es el entorno de lo que es el puesto ñandú en este lugar ellos reciben un alimento comercial acompañado de fardos de alfalfa pero están en un entorno silvestre ya están expuestos a la escarcha al viento la lluvia también reciben un suplemento vitamínico y nosotros en el manejo de ellos tratamos de simular las distintas etapas que les contaba a lo largo del año que sucede en la vida del ñandú aquí vemos dos comportamientos al lado izquierdo un macho ya con este comportamiento de 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 engrosar su cuello emitir ciertas vocalizaciones e incluso cargar y al lado derecho unos primeros intentos de cópula que si bien todavía no en ese momento no era la época pero ya hormonalmente ellos estaban activos ya aquí en esta fotografía se aprecia ahí el nido con algunos primeros huevos en uno de los corrales de reproducción del centro vale decir que en paralelo a que fomentamos la reproducción natural dentro del centro en los años en que hemos tenido excedentes de huevos el primer año especialmente hicimos los primeros ensayos de incubación artificial para aprender y ver de qué forma podíamos sumar individuos a este esfuerzo ya había todo un proceso de aprendizaje en este trabajo porque si bien había mucho conocimiento derivado de la crianza comercial de Ñandú aquí en este caso lo que buscábamos era avanzar hacia su conservación en el medio silvestre ¿qué más hicimos? hicimos solamente con el plantel cautivo accedíamos por decirlo de alguna forma a una genética limitada por lo tanto junto a la estancia Baño Nuevo y con con todos los los permisos y procedimientos que establece la ley de caza desarrollamos dos colectas de huevos para incubación artificial desde el medio silvestre ya el año 2017 y otra el año pasado el cual busca aportar una genética adicional a la que hoy día tenemos en el centro de reproducción de esta forma podemos maximizar no solo números sino que genética ¿ya? y obviamente en este caso es un desafío mayor yo les decía que están separados Baño Nuevo y Parque Patagonia y por lo tanto estos charitos son los huevos son incubados en Coyhaique y los nacidos organizamos un segundo operativo para trasladarlos y para que sean adoptados en este caso en el Parque Nacional Patagonia por parte de los de los machos ahí están listos dentro de una de las cajas los primeros nacidos para conocer sus medios hermanos y su padre adoptivo en el parque ahí está Rodrigo Noriega el piloto de la fundación listo para cargar y salir hacia el parque para hacer la y aquí ya están llegando al parque esta es la pista del aeródromo Entrada Báquer han participado de todos estos operativos carabineros de Chile a través de su personal del retorno son activos colaboradores ahí están llegando siendo recepcionados y aquí vemos un videito como lo hacemos en el fondo lo que hacemos es darlos en adopción al macho como tienen los machos este instinto paternal tan desarrollado de cuidado los charitos a temprana edad emiten una vocalización muy característica que llama al macho y en este caso nos valemos de esa característica para estimular a que lo adopten voy a poner aquí un video para que vean como sucede acá a la derecha en el fondo se van a se dejaron los primeros charitos y este macho ya está con sus charitos y lo que buscamos es que sean charitos más o menos de la misma edad que no hayan muchas diferencias de porte entre ellos ahí se escucha como el sonido que hacen a la derecha están los los adoptivos y a la izquierda están los los propios del macho fíjense como baja la cabeza y está choqueado está contando en qué momento se multiplicaron todos esos charitos hay un segundo video va a ver aquí él baja su cuello y baja en el fondo a nivel de los de los charitos para indicarle que él está ahí para entregarle cuidado en este caso los charitos adoptados lo que hacen es seguir a los otros hermanos en general ellos más que buscar al papá porque no tienen una imagen paterna buscan al grupo y aquí lo clave es que esta primera noche ellos duerman debajo del papá en este caso los guardafaunas del programa los practicantes que están involucrados en el programa una de las tareas más importantes es asegurarse que esta primera noche el charito y todos los charitos duerman debajo del papá que es la única forma de que como ellos van a poder ser van a poder sobrevivir esta primera noche ya bueno aquí hay distintas etapas acá ya vemos un macho con los charitos dentro del cierre acá están siendo alimentados cuando recién nacen antes de ser trasladados y aquí ya más grandes acompañados de su papá aquí ya están un poco casi por ser entre comillas destetados independizados y nosotros ahí ya pasamos a una nueva etapa que es un traslado los trasladamos a una unidad que llamamos de aclimatación en esto operativo también participa Carabinero y aquí los trasladamos a una nueva infraestructura donde buscamos que este grupo de charitos conforme un nuevo grupo ya conforme un solo grupo de liberación que es el que vamos a liberar al medio silvestre ¿cuánto dura esta aclimatación? al principio teníamos la idea de hacer una aclimatación de muchos meses y hoy día hacemos aclimataciones de alrededor de un poquito más de un mes han demostrado resultar más efectiva por el comportamiento de los ñandú ¿ya? aquí están en el día previo o momentos antes de ser liberados hemos ensayado varios sistemas de marcaje asociados al cuello y aquí un video de una esta no es la última liberación es la liberación del año pasado al contrario de lo que uno a veces cree salieron muy tranquilos despacio los de este año fueron mucho más locos y más audaces y en el fondo siempre son un poco distintos en definitiva lo que buscamos es aportar nuevos individuos que se mezclen que se integren a la población silvestre en el entorno silvestre nos hemos encargado de sacar los cercos de reducir amenazas como es el tema de los perros y hemos visto como de esta forma hemos podido contribuir al aumento y a la recuperación poblacional de la especie en el Valle Chacabuco ¿ya? acá una fotografía de uno de los animales liberados algunos de ellos han perdido las marcas no podemos hacer marcas que sean estén muy apretadas porque eso puede significar un problema especialmente para animales que están todavía creciendo esta iniciativa ha contado en el fondo con el apoyo y del SAG de CONAF hoy día en el Parque Nacional de la Fundación los carabineros han sido aliados estratégicos mencionada la estancia Baño Nuevo hemos contado con el apoyo desinteresado de mucha gente de expertos de ratites del grupo de una asociación internacional de zoológicos y acuarios también nos han entregado un montón de experiencia que nos ha servido para ir haciéndolo un poco mejor ¿ya? esta foto es de cámara trampa y retrata un ejemplo de lo que queremos lograr por un lado no queremos solo tener ñandús acerca de las ñandús aumenten sino que yo he visto varias fotografías en el Paine y de otros lugares y es súper interesante ver esta relación esta simbiosis que existe entre ñandú y camelio en este caso el guanaco y esto de alguna forma le entrega mayor probabilidad de sobrevivencia a ambos entonces es una asociación muy positiva y es algo que nosotros hemos visto como gradualmente se ha ido incrementando esta asociación ¿qué ha pasado con los números? yo le hablaba que habíamos partido con algo así como 20 siendo generoso 30 animales hoy día estamos un poquito más allá de los 50 hemos realizado cuatro liberaciones al medio silvestre hasta ahora ya involucrando algo así como 38 animales distintos y al menos no hemos dado cuenta que numéricamente estos números van por buen camino ahora los ñandú son especies de madurez tardía hay que esperar que se adapten al medio que se integren hemos visto como estos animales liberados se han integrado al medio silvestre y eso nos llena de esperanza ¿ya? no solo han aumentado en número sino que aquí en el mapa señalo donde ellos estaban inicialmente en la zona amarilla y hoy día se han ido gradualmente desplazando hacia la zona roja ¿ya? hablamos de un poco más de un aumento de un 30% de la zona que ellos están aumentando que ellos están ocupando en realidad han casi duplicado diría yo el área que están ocupando ¿ya? súper importante acá lo que buscamos no es solamente restablecer el ñandú sino que entendemos que para que un ecosistema se encuentre completo no tienen que solo estar esas especies sino que tienen que estar a la mayor densidad posible dentro de una densidad sana no basta con tener 10 o 15 ñandú o 20 huemules sino que necesitamos que este ecosistema que estas especies recuperen sus números sus ambientes estén con pocas amenazas o con ninguna amenaza ojalá pero también buscamos que se recuperen las relaciones dentro del ecosistema ya que esta recuperación sea funcional ¿a qué me refiero a que sea funcional? que el ñandú recupere su rol en la estepa el ñandú junto al guanaco desempeñen su rol de diseminador de dispersores de semillas y eso es vital nuestro conocimiento es sumamente limitado respecto el rol que tienen ellos como grande especie en la Patagonia para restaurar para recuperar y eso es en definitiva lo que estamos buscando a través de estas acciones de rewilding es muy importante entenderla en un contexto ecosistémico ¿ya? y no solo de la óptica de una especie en particular o aislada tenemos que entender esto desde un contexto ecosistémico ¿ya? finalmente un poco recordar que existe una trama de la vida que por ahí quizás no somos no conocemos todos los detalles de las interacciones que existen entre todas estas especies entre las especies de la flora la fauna ¿no es cierto? cómo se interactúan dentro del ecosistema pero por cierto que son relaciones que llevan miles de años y que son fundamentales de restaurar y de tomar en cuenta cuando hablamos de conservación darle una mirada integral y al momento en que nosotros logramos restaurar estos lugares estos ecosistemas en el fondo estamos generando lugares increíbles con un paisaje provisto de todas sus criaturas y de todas las interrelaciones entre las criaturas eso era lo que quería compartir con ustedes dejo ahora a Yanira para las preguntas o comentarios que puedan haber hola cristian te pasaste por las presentaciones estuvo buenísima muchas felicidades por el proyecto bueno aquí varios te están diciendo lo mismo felicitaciones por el proyecto y todo el tema así que vamos por orden ya pero aplausos para ti y para todo el equipo de trabajo me gustaría decir que en el fondo todo lo que he mostrado es fruto del trabajo de un montón de gente cinco años de trabajo en lo específico con el ñandú 15 en lo que el Parque Nacional Patagonia ha sido un proceso de aprendizaje mucha gente ha trabajado duro y eso pues en el fondo no tener claro eso un trabajo en equipo y colaborativo muchas personas es clave exactamente mira aquí Trinidad te pregunta si es que la hembra no participa en el cuidado de los polluelos absolutamente nada o parte no tienen un rol simplemente reproductivo en este caso no son no participan en ningún proceso de la crianza ya incluso en los corrales en forma artificial nosotros también simulamos lo mismo o sea los grupos de hembras quedan aparte que exactamente lo que sucede en la naturaleza ellas la verdad no son tolerantes con los pequeños no tienen al parecer la paciencia que tienen los machos mira que interesante eso bueno y ya mira Ignacio pregunta si es que son seis meses de crianza y luego las crías salen a buscar su territorio sí más o menos los juveniles el grupo de charo a medida que ya empluman el macho va un poco perdiendo interés por cuidarlo y ellos se van haciendo más independientes en el fondo es aproximadamente entre los cinco o seis meses que nosotros ya empezamos a ver en la naturaleza grupos de charo solo incluso a veces no mostré fotos pero a veces grupos de charos con gran diferencia de tamaño entre ellos y ellos en el fondo lo que buscan en esa etapa es estar en un grupo porque en grupo van a poder tienen más chance de sobrevivir la probabilidad de creación se reduce en base al grupo perfecto mira acá esto no entendí si era una pregunta o un comentario pero Alejandro Núñez que él es de Tierra del Fuego pregunta si es que hay rastros de Ñandúes en Tierra del Fuego es que pone no hay Ñandúes en Tierra del Fuego si alcanzaron a cruzar y está en estudio los restos encontrados y que además hubo una introducción de ellos en 1900 entonces no entendí si fue un comentario o si fue una pregunta si es que estás por ahí yo lo pregunto que he escuchado fue de que efectivamente hubo una introducción hace algún tiempo atrás han sido encontrados restos arqueológicos en Tierra del Fuego pero esos restos pueden haber sido transportados pero desconozco de la presencia actual de Ñandúes en Tierra del Fuego entiendo que no pero no lo sé perfecto ya entonces quizás fue una pregunta mira acá te preguntan si es que no se improntan o son aves que no forman lazos con el hombre quien los cuida sí se improntan como todas las aves las aves en general tienen este sufren de este fenómeno ¿no es cierto? que el imprinting la impronta y justamente a raíz de lo mismo es que maximizamos o minimizamos el contacto con nosotros y maximizamos el contacto con el padre por eso todo este esfuerzo enorme por llegar con los caritos nacidos en incubación artificial lo cuanto antes al padre adoptivo porque es el único que le puede transferir digamos todos los patrones conductuales normales de un Ñandú porque si no vamos a tener Ñandús que nos siguen a nosotros y que no se comportan como Ñandú y que no se van a reproducir por lo tanto eso es una situación indeseable Sí no hay un súper importante ahí el punto que tocó Mira acá Carlos te pregunta si es que ¿qué tan probable es que el macho no admita a los nuevos charitos? Sí la verdad no lo sabemos hasta ahora la primera vez que vimos en adopción estábamos bastante temerosos porque nos imaginábamos que podía la conducta no ser la más apropiada sin embargo algo que siempre supervisamos en general dado este fuerte instinto paternal resulta bien tenemos la impresión y esto es especulación de que mientras uno lo haga en forma más temprana es decir el padre tenga charitos chicos va a ser más fácil y que el nivel de tolerancia por ahí es probable que se reduzca a medida que ya está más grande pero la verdad maximizamos los esfuerzos y tratamos como decía de que sean los más homogéneos posibles los charitos que damos en adopción con los charitos verdaderos hijos de su padre fantástico bueno aquí Alejandro te dice qué hermoso proyecto ya esperando para ver qué ha pasado hasta el día de hoy bueno él es de Tierra del Fuego como te comentaba y aquí Bianca bueno Bianca es de la región de Aysene ya es de Puerto Ruyo Tranquilo así que son ahí pseudo vecinos pregunta si es que el ñandú no los llega a adoptar existe un plan B o hay técnicas para eso o siempre los adoptan mira hasta ahora siempre los han adoptado tenemos buenos padres el plan B plan B no hay muchos por el tema de la impronta cualquier plan B va a tener que ver con nosotros como humanos y en ese caso el plan B preferimos preferimos por último intentar con otro macho pero no no en el fondo tomar esta acción como humanos de intervenir e incluso cuando vemos por ejemplo no lo mencioné que hay charitos que dentro del corral algunos van quedando atrás en el desarrollo porque son más chicos más débiles nosotros tampoco intervenimos o sea también damos un grado un espacio a que se produzca un poco de selección natural no somos en ningún caso ni nos queremos parecer a un criadero comercial que busca maximizar la sobrevivencia de todos los individuos sino que aceptamos que hayan mortalidades o muertes por esta selección que se produce perfecto voy a poner mi audífono que leí que se estaba escuchando un poco mal ahí si Camila se escucha mejor quizás yo por no tener los audífonos puestos se escuchaba eco espero que ella se escuche bien ya mira Meiji dice hermoso proyecto después Nicolás dice felicitaciones por el proyecto realizan una tarea fundamental para todos y después bueno Bianca de nuevo dice posdata la palabra charito debe ser la más tierna del mundo si es verdad suena muy lindo los charitos mira Lucas Burchard señoret dice muy interesante la visión de la conservación que tiene el proyecto felicitaciones y después hay una pregunta de Heidi que dice hola ¿qué diferencia hay ahora con este proyecto en el Parque Nacional Patagonia porque se entregó a la administración de la CONAF hace aproximadamente un año? Bueno estamos hablando de la misma área estamos hablando este proyecto sigue es una iniciativa que hoy día sigue dentro de lo que es el Parque Nacional Patagonia no estamos hablando de áreas distintas lo que pasa es que partió siendo un proyecto que era 100% de Tompkins Conservation hoy día es un área protegida oficial un parque nacional administrado por CONAF en el cual nosotros como fundación trabajamos junto con CONAF en el desarrollo de esta iniciativa entonces no son cosas distintas sino que en este caso este proyecto se desarrolla al interior del área protegida fantástico ya entonces siguen trabajando de forma colaborativa claro exacto fantástico ya ahora Ninoska dice hola Cristian muy lindo tu trabajo y muy buena presentación tengo una una pregunta con respecto a un comportamiento en particular de uno de los choiques recuerdo que había un ñandú apodado Douglas él era muy confrontacional con los hombres que estaban que entraban al corral ese comportamiento se ha visto nuevamente con otros ñandú machos en el centro de reproducción un saludo para ti y tu familia si bueno la Ninoska estuvo trabajando con nosotros haciendo su práctica y efectivamente Douglas ahí está sigue siendo mal genio y y como nosotros también hay animales con su su propio carácter algunos por ahí más mal genio o menos tolerante y en este caso esta característica se mantiene él es como de los de los más antiguos de esos que llegaron volando y y es de los de los fundadores como reproductor del centro ya perfecto entonces un choique un poco más mañoso tiene su genio exacto pero es un súper buen padre hay que decirlo así que por eso muy bien lo hace muy bien mira Alejandro nuevamente desde Tierra del Fuego te pregunta ¿qué tan impactados se habrán visto por el efecto humano de ir a recolectar huevos? recuerdo que en Punta Arenas era muy habitual entre los años 85 al 90 que se decía que era un equivalente de 6 a 12 huevos de gallinas no recuerdo muy bien y era cosa de ir cerca del andino no muy cerca Sí, bueno el tema de impacto de la colecta de huevos yo lo mencioné como un tema de amenazas ¿sí? eso siempre ha sido así y de hecho existe la creencia de que a veces hay gente que para no impactar un nido dice voy a recolectar 5 huevos de los 20 o 25 que hay y en realidad ese huevo ya está impactado de hecho el macho no va a volver ahí a incubarlo si uno conversa con los gauchos los puesteros hay un montón de relatos que confirman eso nosotros en el caso de lo que mencioné de baño nuevo lo que elegimos es intervenir sobre un nido en particular y sobre ese nido que intervenimos recolectamos todos los huevos por esta poca probabilidad de que tiene que el macho vuelva a incubar y a tomar ese nido por lo tanto el impacto sobre una población que sana que es grande como puede ser baño nuevo con 300 400 individuos el intervenir sobre un nido sería muy distinto que nosotros recolectáramos huevos de varios nidos distintos eso tendría un impacto importante ¿ya? y en términos de la equivalencia de los huevos los huevos más o menos pesan entre 500 y 700 gramos ¿ya? y más o menos la equivalencia en huevos de gallina e incluso puede ser un poquito más hasta 14 15 o 17 entendiendo que van a haber variaciones en los tamaños de los huevos perfecto una muy buena cantidad en realidad y mira acá Miguel Otarola dice tuve el agrado de hacer mi práctica en la Reserva Nacional Tamango actualmente sector sur del Parque Nacional Patagonia y además de la increíble experiencia de esto llegué a la conclusión como profesional de turismo que todo este parque es un verdadero zoológico al aire libre hay muchos avistamientos de megafauna es una oportunidad de hacer turismo de interés especial de una calidad en la zona felicitaciones por el proyecto Cristian y aguante la fundación sí yo creo que en el fondo es importante el concepto de rewilding en nuestros parques en tierras privadas también de que en el fondo sacar sacarle brillo a nuestra fauna hacerla que florezca y que aumente y que sea visible y por lo tanto pase a aportar al turismo en este caso o sea además de todos los beneficios ecosistémicos que tienen pasan a convertirse en verdaderas buenas razones para complementar el entorno en este caso así que de todas maneras me quedo con las buenas palabras me gusta más de hablar de renaturalizar de volver cercano a lo original o lo más cercano dentro de lo posible más que a lo zoológico pero de todas maneras o sea sacarle partido a nuestra megafauna que por ahí no estamos en África ni tenemos tantas especies pero tenemos especies bien interesantes singulares y muy bonitas frente a la maravilla del paisaje son un atractivo sin igual sí es hermoso bueno yo he tenido la posibilidad de ir dos veces al parque Patagonia uno de ellos a la inauguración del museo que también es una maravilla y es precioso Ñandúes no pude ver eso sí pude ver bueno harto guanaco había zorros y lo que pude ver y que me encantó fueron armadillos que me acuerdo que íbamos caminando y una roca se empezó a mover y nunca fue una roca y era un armadillo pero es hermoso ese parque mira aquí Jimena Fuentes dice saludos a Cristian y a Paula y a todos los colegas que han pasado por el parque y participado en el proyecto aprovecho de preguntar ¿qué va a pasar con el voluntariado en el puesto Ñandú ahora que está con AF ¿se va a mantener? sí hoy día funcionamos y ya hace algún tiempo no es desde que está con AF sino que desde antes funcionamos con una modalidad de prácticas en el fondo están abiertas las prácticas todo el año porque la verdad es un montón de pega estar a cargo de animales en este caso que están en una condición de semicautiverio significa limpiar corrales darle comida chequear el cerco eléctrico etcétera etcétera entonces es algo donde además del equipo estable a cargo de guardafauna nos hemos apoyado en la participación de mucha gente que nos ha venido a ayudar ha sido una tremenda ayuda y al mismo tiempo ha sido una buena experiencia creo para la gran mayoría y así que eso sigue y se mantiene tenemos permanentemente estamos buscando practicantes y gente para colaborar en el trabajo que siempre hay oye Cristian y para que puedan los chicos por ejemplo postular a su práctica laboral o profesional ¿a quién le tendrían que escribir o mandar correo o llamar? o a través de la página les voy a compartir un correo que manejamos para el tema de las prácticas para todos los que estén interesados lo voy a anotar aquí en el chat al ladito para que para que postulen los interesados y ahí en el fondo explicamos las condiciones el tema del tiempo y de qué se trata la práctica ya fantástico ya entonces ya Paula Herrera por si acaso chiquillos para que vean en el chat es Cristian que está conectado con ese usuario así que para quienes quieran más información sobre las prácticas profesionales ahí tienen el contacto ya ese contacto que es Gmail de igual forma Cristian no sé si te parece yo también anotarlo y compartírselos a ellos en el correo diario que les envío sí ningún problema ya fantástico ya mira ahora Trinidad de nueva pregunta ¿cuál es la esperanza de vida de los ñandúes? Sí ese dato mira no hay mucha información hacía referencia de lo difícil que es verlos en el medio silvestre muchas veces porque corren porque no hay datos de sobrevivencia en el medio silvestre los datos que hay son datos de cautiverio hay datos de animales de más de 24 25 años hembras todavía colocando huevos haciendo postura obviamente los datos de cautiverio están lejos de ser cercanos a los del medio silvestre pero al parecer son aves bastante longevas ya es algo que desconocemos no tenemos datos así para decir a ciencia cierta cuánto vive un ñandú en la naturaleza la verdad no me no me atrevería decir pero son animales de un desarrollo por ahí lento reproductivo tienen esta estrategia que muchos huevos hay una mortalidad alta de charitos es decir pocos charitos llegan a ser adultos ¿no es cierto? llegan a ser juveniles y en consecuencia adultos por lo tanto es un poco como la historia de los huevitos de las tortugas no tenemos así como no conocemos con lujo de detalles como es el éxito de los ñandú hay algunos datos para algunas poblaciones pero eso perfecto me encanta la palabra charitos a mí también es como mexicano sí como esperanza de vida de los charitos suena como tierno ya mira bueno a todo esto comentando de nuevo con el tema de las prácticas Romy volvió a comentar acá que fue una de las mejores experiencias de su vida haber sido voluntaria en el puesto ñandú así que ya saben chiquillos parece quienes quieran postular ahí tienen la recomendación bien de cerca y mira ahora Chile Birding Chile dice serán las aguadas los mejores lugares para avistar ñandú con monoculares así tener distancia con estas aves ¿qué distancia? sí bueno ahí yo creo que lo que hemos visto es que varía el acostumbramiento que tengan las poblaciones o los individuos a los visitantes ¿no es cierto? si están acostumbrados a ver gente desde vehículos tienen un comportamiento pero tú al bajarte ya tienen una distancia de fuga hay por cierto una respuesta individual que es imposible decir hay esta norma pero yo en general nuestra experiencia indica que son muy tolerantes a los vehículos ya son poco tolerantes a los caballos por ejemplo y el tema de los lugares es variable tiene que ver también con la época del año el recurso de alimentación y y lo digamos claro la alimentación más fresca y la de mejor calidad según la época del año ahora las aguadas los humedales son interesantes porque ahí florece una diversidad hay una disponibilidad mucho mayor de de alimentación así que por cierto es un un buen un buen un buen sitio con la distancia como digo ojalá ocupar un ocular es telescopio pero en el fondo si ellos se sienten amenazados no van a dudar van a correr y van a desaparecer y van a convertir en puntitos para uno así que es algo que hay que ir haciendo yo en general en la medida de lo posible es como puntos de avistamiento o vehículo perfecto bueno aquí te vuelven a bueno Alejandro pregunta si es que bueno dice me encantaría poder conversar con Cristian otro gran proyecto de Fundación Tompkins por favor compartir el email u otro contacto Yanira excelente conversatorio no sé si te parece Cristian si les puedo dejar tu correo compartido a los chicos en el correo que les envío diario o les comparto tu Facebook también para que te puedan seguir porque tienes fotos y cosas increíbles que vas compartiendo de hecho yo te conocí por Facebook no ningún problema feliz de interactuar con con los que están interesados en el tema ya les comparto entonces ambas cosas y mira Bianca nuevamente desde Puerto Río Tranquilo ah no si desde Puerto Río Tranquilo dice si lo de los vehículos es verdad nosotros en Punta Arenas camino a Orgway siempre veíamos ñandúes y misis mutaban con los autos claro ahí uno puede ir tanteando o probando es decir ver qué pasa al bajarse cuál es la reacción en general como digo son tolerantes y lo otro es que también uno si está en un área en que las amenazas son muy bajas es algo que también se puede trabajar o sea el entre comillas acostumbramiento con una buena práctica de avistamiento tú respetando las distancias sin ser sin invadir los espacios vas a generar de que ellos saben que tú respetas esa distancia ellos están seguros mantienen sus conductas normales y uno tiene la posibilidad de hacer un avistamiento pero reitero no hay una norma porque depende de las experiencias de los individuos y de los grupos fantástico bueno si es verdad por la parte norte de Punta Arenas se pueden ver de repente hartos ñandúes pero hay que estar ahí mirando detenidamente chiquillos alguien más que quiera comentar algo que quiera agradecerle a Cristian que quiera abrir sus micrófonos que quiera aplaudirle ahora es el momento su correo ya está escrito en el chat y turismo la Bianca dice excelente todo ya iremos a verlos Camila Torres dice muchas gracias y Carlos dice muchas gracias Cristian excelente charla la Romy también dice lo mismo muchas gracias Cristian por la presentación Orlando muchas gracias Chile Birding también muchas gracias y éxito en todos sus futuros proyectos Ignacio Muñoz León dice muchas gracias por todo y genial que se hable y hagan planes de conservación así Vero Venegas dice excelente gracias y Antonio gracias por la charla puras felicitaciones Cristian fuiste un éxito feliz que bueno bueno feliz de compartir este trabajo de varios años y la idea es también inspirar a que otros repliquen se hagan cosas acá en Chile hay muchas cosas por hacer y no esperar o creer que estas cosas se hacen en otros países sino que ser ser motores y ser activos en estos temas fantástico no es que se pasaron de verdad o sea bueno ahora es Parque Parque Nacional Patagonia pero como Parque Patagonia Tompins Conservation como tal han tenido unos proyectos pero hermosísimos ese es uno Huerto Cuatro Estaciones fue otro que ahora ya lo cambiaron los chicos que están en Guadal pero aún así han tenido unas iniciativas muy bonitas como en sí tanto ahí como en como en Pumalín de hecho la semana pasada estuvo conectado Erwin harto rato de Pumalín no sé si lo conoces él estuvo conectado bastante ya y eso bueno y ahora Heidi dice super proyecto muchas gracias por compartirlo yo nuevamente te agradezco entonces ah mira aquí hay otra pregunta de Camila dice mencionaste que al principio uno de los grandes problemas eran los perros ¿lo han podido solucionar? Sí afortunadamente hemos ido avanzando bastante en ese tema es un tema que originalmente era más grave no voy a decir que es un tema que ya no existe porque es un tema que desafortunadamente afecta a toda nuestra área silvestre pero con todas las acciones que se han ido desplegando en el tiempo hemos podido avanzar con vecinos que manejaban mal a sus perros y hoy día afortunadamente esto ya no es un tema principal y hemos ido avanzando así que pero es un tema permanente o sea que hoy día esté medianamente resuelto no es no significa que hay que bajar los brazos sino que hay que estar atento y es un tema como digo que afecta a otra especie a huemules a pudús y está mucha silvestre entonces es un tema sobre el cual como país tenemos que avanzar exactamente no falta mucho con eso hay que seguir trabajando y en la parte inicial también de Parque Patagonia que hay hartas vacas de repente que se pueden ver sí eso bueno hoy en día hoy la CONAF y junto a la CONAF estamos tratando de apoyar en ese sentido porque es un tema el ganado la ganadería en todas sus formas bovinas bovinas dentro del área silvestre y el tema perros pero son temas súper grandes y que van más allá de la sola presencia de estas especies tiene que ver con impactos directos como pueden ser en predación impacto directo día transmisión de enfermedades impacto directo sobre la vegetación sobre la regeneración del bosque etcétera así que es un súper tema da para estar hablando todo el día así que no exactamente bueno ahora mira Pascal te dice agradecido por compartir la experiencia y conocimiento que ve re inspirado para estudiar por otras áreas para partir de a poquitito y Alejandro Núñez dice tremenda metodología de trabajo con éxito comprobado me imagino que han sacado algunos papers y manuales parece que hemos ido compartiendo las distintas etapas del avance del programa con este grupo de entre comillas expertos en aves no voladoras que saca todos los años un un boletín y en ese boletín nosotros hemos volcado los avances por un lado y no hace mucho con aves sacó un docu editó un nuevo boletín ¿no es cierto? de su biodiversidad y ahí incorporamos una revisión de los avances a la fecha del programa así que hemos ido haciendo este esfuerzo también por ahí hemos producido algunos videos cortitos justamente buscando inspirar acciones de rewilding dentro del país y en Patagonia con nuestra especie fantástico bueno agradecerte yo creo que en nombre ya de Chile casi Cristian por el trabajo que están haciendo muchísimas gracias en nombre de todos y a todos los participantes a los que se conectaron ya vamos a dejar esta última chiquillos para no atrasarnos tanto Orlando hace un comentario que dice Cristian gracias por tremenda presentación y hermoso proyecto felicitaciones y voy a hacer unas consultas a tu correo ya que pretendo hacer el interparque de Shein y Meni hasta Tamango y ojalá poder colaborar con el proyecto bueno si es que hay algún voluntariado je 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 bueno y si es verdad lo que dice Alejandro seguiríamos conversando aquí hasta el fin de los tiempos parece que vamos a hacer como una especie podríamos organizar como unas mateadas algunos algún día ya unas cosas así un blog dice claro la tarde de la tarde de rewilding con Cristian y todos con mate cámaras abiertas y todo el tema una cosa así sería genial dicen me anoto tengo pan amasado claro y con tortas fritas buenísimo bien ya Cristian te mando un abrazo a ti y a Paula voy a cortar el video en este momento para que no quede tan grande